Y una plataforma es una cosa que es mucho más ancha que alta. O sea, tiene 10 metros de alto, pero 200 de largo. Es una plataforma, no importa que la plataforma sea muy alta. Puede haber plataformas de 100 metros de alto, pero de un kilómetro de largo. Esta plataforma tiene 100 metros, es más alta que cualquier pirámide. ¿Por qué no le dicen pirámide? Sí, pero de base tiene un kilómetro. Llegan en el epiclásico gente, transforma esta sociedad. Estos edificios se abandonan, se nota en el derrumbe que hay en ellas. Se destruyen muchas cosas y se empiezan a hacer las actividades en esa gran plataforma. Y estas se empiezan a abandonar y se dejan. Ya se va cayendo el estupo, se van cayendo las cosas. Recuerden como la casa que en mi colonia dejaron. Que llegó Alberto Vázquez con sus amigos a jugar a que eran grandes y se ponían la ropa, los zapatos. De repente ahí se nos quebró ese plato. Se peleaban aventándose los platos. Entonces la gente que ve esas pirámides y los niños que ven esas pirámides vacías, pues ¿qué hacían? Lo mismo que hacía yo. Destruirlas, nadie les iba a decir nada. Es libre. Y eso es lo que se nota. Un cambio en la protección de los edificios. Cuando se dejan de proteger ciertos edificios, por supuesto que se habla de que esa casa real cayó. Imagínense que ahorita alguien de ustedes dijera que adentro de la catedral metropolitana están viviendo indigentes, se orinan en el atrio, se surran en el altar mayor, queman los cuadros. Quiere decir que eso está abandonado. Pero no solamente abandonado, sino que la iglesia ya no tiene el poder para proteger sus edificios. Porque una cosa es que esté cerrado por una iglesia y otra que se puedan meter los vagos. Una cosa fue esa casa que abandonaron y otra cosa que una iglesia le hubiera cerrado y a ver si nos podíamos meter a hacer lo mismo a esa iglesia. No hubiera sido igual. Es decir, un edificio religioso poderoso que se empieza a destruir, quiere decir que ya no le sirve a la gente que se ha gobernado. Pasemos a la pirámide. Muy bien, pues no haciendo precisión lo que comentaba el maestro. Sí, cierto, se terminaba los ciclos, pero se enterraban. De hecho, se preservaban estos monumentos como lo demuestran las metapas constructivas. Y bueno, relación a las técnicas usadas para los morales. Leemos, Se usó como técnica la pintura del templo a veces llamado fresco secco en italiano. En alguna gente aglutinante, los usados antes de la conquista eran la baba de nopal, otra sustancia derivada de las orquídeas, la goma del mezquite y el aceite de chía. Esto nos dice carrillo, también clavijero, magalón y molina. Toscano. En los morales se aprecia la figura humana con un trazo naturalista, fusionando el arte maya y creativo acano. La base era de cal y arena de cuarzo. Esto facilitó que se preservaran, y aquí vemos un mezquite en la parte superior y el nopal. Entonces, eran los elementos que estaban en el entorno los que propiciaron que se conservaran por tanto tiempo. ¿Qué pigmentos usaron en estos morales? El color se usa de una manera plana, rellenando las áreas definidas por los contornos negros. El color ayuda a distinguir entre figuras y fondo, aprovechando los contrastes cromáticos. Esos contrastes tienen una sensación de profundidad, aunque la ilusión no es tan marcada como para interrumpir la percepción de la realidad bidimensional. Esto lo dice David Charles Wright, en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia. Aquí están unos pigmentos minerales para tener esta referencia. El mural de la batalla, que es el más importante, ya vimos la extensión y avanzamos. El mural de la batalla es considerado de los más extensos de Anáhuac. Mide 22 metros de largo. Hay dos grupos de guerreros con descripción jaguar o el meca, armados con huesos, cuchillos y obsidiana. Hay escudos verdantos que están, pero tanto, en teoría, en esta interpretación, un invasor huasteco con elementos representados por estos guerreros pájaros, que se muestran también sacrificados, aunque, bueno, también se ha descrito. Y las investigaciones recientes muestran que esto no era justamente una batalla así, sino que es una alusión simbólica. También es una de las investigaciones más recientes. Este es el pigmento, el color de fondos, el azul maya, así denominado el color Shoshoki, el cual es el color del centro, que integran el Miklan, el Tarkipak y el Topan. Y por eso también es importante, ¿no?, tener esa connotación. El personaje 10, el muro poniente, aparece con un arma, aunque no queda claro si su actitud es peligroso o no. Esas son interpretaciones, ¿no? Este, pero muchos de los demás personajes tienen actitud de ser cautivos y llevan los pasos armados. Otro personaje parece que le sacan el corazón. Parece. Otro lo tiene afuera. Vamos a ver qué se trata esto. Aquí la conclusión que representa un sacrificio, no una batalla. Cita María Teresa Oviarte. Estoy convencida de que se trata del ritual del sacrificio del maíz, que la visión cósmica prehispánica tenía una gran importancia. Bueno, esta es la interpretación de la doctora, tuvimos la oportunidad de escucharla. Y el sacrificio del maíz. Entonces, esta es la imagen. Aquí está en Guerrero haciendo su profesión. La composición del mural está dispuesta en triángulos, lo cual hace que haya movimiento y armonía en su lectura. Es decir, tiene una estructura artística preconcebida. Esto es que todo llevaba a un plan, no era así, al chilazo, ¿no? Como podríamos decir, estructura geométrica perfecta que permite categorizarla como arte. Arte en el contexto contemporáneo. El azul del fondo, seguramente de origen maya, sirve para establecer un entorno preciso. El gráfico de una referencia mítica, un vago universo. Bueno, ahí veo palabras que quedan de más, ¿no? Bueno, le ponemos esa dimensión del color. ¿Qué otros murales hay? En Cacazas de hombre, ave de rastro maya, el hombre felino, el templo de Venus, murales del templo rojo. Además de los murales, en esta zona tiene gran basamento orientado hacia la salida del sol durante los hosticios de marzo y de septiembre. Entonces, esas lecturas que nos hacían, ¿no? Que si las guerras, que si los sacrificados, probablemente tienen una lectura arqueoastronómica. El cual también es interesante. Y, bueno, vamos nosotros a dar este recorrido. Aquí hay un representante de estos jaguares. También la pose y también está haciendo descender esta fertilidad a la tierra. Este es el otro mural rojo que le da el nombre a la zona arqueológica, con el Cacaz, y este viejito, ¿no? También, que se dispone a ascender. Es otra vista. También que nos muestra la magnificencia del color. Y como nos decían en el video, ¿no? La importancia que tiene hacia la decodificación de los símbolos. Y que, aunque parece tener un tratamiento también originado de Teotihuacán, del estilo es más maya, ¿no? Aquí vemos a este personaje que tiene su topil o su bastón de mando. Y vemos donde está cubierto con un casco de fauces de jagua y un elemento también en la boca. Interesante, ¿no? Y el símbolo que tiene es la eclíptica. Entonces, probablemente en esta escalinata se desarrolló algún fenómeno de que es tridómico. Aquí, pues bueno, está este anfibio, ¿no? Que también alusivo a la fertilidad y estos ciclos, ¿no? Y también alusivos a venus y el florecimiento. Otro de los murales, con este guerrero pintado de negro, este sacerdote, que está pintado, teñido en este color, en la oscuridad, lo abstracto y la posición que tiene. Y nuevamente los ciclos, que ven cómo se encuentran y cómo se enlazan. Otro jaguar, lo jaguar. Impresionante la calidad y el trabajo de restauración que se ha hecho es destacado. Voy a decir, aquí otros personajes y se ve perfectamente el perfil maya, ¿no? Con esas características, aunque los colores, pues también son de la paleta nahuaca. Entonces, este tipo de azul se usaba con los mayas, son los más famosos, pero también se han reservado en otras culturas del nago. Aquí otra representación de este guerrero jaguar que tuvimos oportunidad de ver. Aquí otra, un detalle, ¿no? De ese jaguar serpentino, que muestra que alude también a este balami, a este personaje moteado con estas fauces, ¿no? Alucido actualmente a los ciclos nocturnos de la tierra. Por otro lado, aquí veíamos este personaje, un chico también con este símbolo de Venus, y esta cola de escorpión que desciende, ¿no? Probablemente alude a un fenómeno, alguna orientación entre Venus y la constelación de escorpión. Vemos también un detalle del mismo, vemos sus manos, cómo cortan estas... Esta es descripción, ¿no? También alusiva al clifo de Venus, y las alas, ¿no? Que tienen sus codos. La vista mirando hacia lo profundo del cielo. Aquí vemos esta disposición, muy semejante a las que se han encontrado en Yaxilán, en la zona maya. Este es el mural de 22 metros de largo. Estas son las condiciones en las que se encuentra en situ, y, pues, afortunadamente ya fue trabajado, ¿no? En esta reconstrucción digital. Estas son otras estructuras dentro de la zona arqueológica de Cacastla. Vemos otros detalles del mismo. Aquí está Celosía, ¿no? Así denominada. La verdad es que es un poco común encontrar estas. Y probablemente, probablemente, perdón, así que en forma de esta barrita, sí, aunque viene en la rosada. Y, de hecho, en Nusmal, también se ven muchos paneles de esto en la zona del Petén. Y también en la zona, este, Puc, ¿no? Se pueden encontrar estas representaciones. Aquí vemos cómo eran los pigmentos interesantes, como en Cacastla, como en Mitla, bueno, como en Montalbán. Entonces, nos habla de que había una unidad, ¿no? Hacia encauzar, conducir estas representaciones. Aquí vemos los pies en estuco, en lo que se ha podido observar. Igual es la obra negra. Estaban cubiertas con los mismos colores que las pinturas murales. Entonces, aquí vemos otra imagen. Ahí está el cautivo en la parte inferior, así denominado, pero probablemente nos aluden a ciclos astronómicos. Hay que revisar y coordinar las fechas. Aquí, en detalle, en grande, veíamos uno hardware, y este con representación de un volátil, un quetzal, también hacíamos descender esa extensión hacia la tierra y allá hay una sepiente imprimada. Con estas representaciones en patio. Estos eran los espacios. Aquí les comentaron en los videos las periqueras, que probablemente aquí era donde se mantenían, o resguardaban. Es una de las teorías que hay. Y esta representación de escultura, que también es poco común, pero la vemos más en detalle. Se puede apreciar en la cara todavía el pigmento rojo, cómo cambia la vista. Estas esculturas en barro negro, en barro arcilloso, en color rojo. Así como vemos los murales, eran prácticamente todas nuestras piezas arqueológicas. Tanto la escultura, como la cerámica, era policromado. Ese era la verdadera dimensión, qué lejos de la imagen que tenemos de nuestros ancestros. Así eran, tanto mayas como las caltecas, teotihuacanos, olmecas, todo ese color, toda esa magia, así eran nuestros murales. ¿Por qué se perdió? Por desinformación, por ignorancia y por ataque. Ataque con desinformación. Eran más que culturas que honraban a sus ancestros, que eran toltecas. Todos los anahuacos eran toltecas. Los habitantes de Gacastla eran toltecas. Quienes se ofrendaron al conocimiento.